A pocos días de la Navidad, Santa tomó de su tiempo para visitar un centro pediátrico en la Florida y allí repartió regalos, abrazos y contagió con su espíritu navideño. Papa Noel sorprendió con su icónico traje rojo, sorprendiendo a los pequeños. Este centro se caracteriza por hospedar a los niños y darles un trato especializado. Es muy emocionante que podamos crear este momento mágico en la memoria de estos niños, porque muchos de ellos tienen que visitar muchos doctores y estar aquí todo el día. Así que hacer esto posible lo hace mucho más especial y mágico, es perfecto. Oh, qué te puedo decir, nos hemos divertido tanto. Es tan emocionante venir y difundir un poco de alegría para estos niños tan especiales. Y los abrazos, Dios mío, Santa ama los abrazos. Y de esta mágica manera, docenas de niños se contagiaron con este espíritu. Santa llegó con regalos, se tomó fotos y hasta leyó libros con los niños, quienes también recibieron un abrazo caluroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!